La rotación de la Tierra y los diferentes cambios de energía y fenómenos naturales, también ejercen efecto en nosotros desde el punto de vista astronómico. Te contamos qué efecto tendrá este nuevo ciclo en tu vida según tu signo del Zodíaco. Aries para un Aries, el solsticio de verano será un día tranquilo y calmado. Sentirás un nivel de paz interior más alto que el que tenías antes, y te beneficiará de varias maneras. El solsticio de verano llega a su cuarta casa solar, por lo que es un buen momento para trabajar en la superación personal y mantenerse enfocado en sus propias necesidades personales. Tómese este tiempo para reflexionar sobre el pasado y hacer nuevos objetivos para el futuro. Tienes todo el poder que necesitarás para hacer cambios positivos en tu vida, Tauro para Tauro, no es sólo el solsticio de verano el que tendrá lugar este año, sino todo el mes. Si tu cumpleaños cae del 20 al 23 de abril, tienes cosas emocionantes en el horizonte y el cambio está ciertamente en el aire. Tus niveles de productividad están en su punto más alto y te estás llenando con vibraciones positivas. Foto, Pesels, Géminis, Géminis será extremadamente práctico durante el solsticio de verano, te traerá suerte con tus finanzas y objetivos profesionales a los que te has esforzado mucho. El solsticio de verano te impactará positivamente y te dará incentivos para hacer lo que sea mejor para ti en el largo plazo. Cáncer, Cáncer tomará el escenario durante el solsticio de verano, finalmente le mostrarás a todos lo que has estado trabajando incansablemente para lograrlo. Todos tus esfuerzos finalmente están llegando al punto de partida, y es agridulce. Te gusta trabajar en silencio y tus acciones rendirán mucho. Un proyecto o idea en el que te has estado enfocando últimamente está por explotar, de la mejor manera humanamente posible. Es hora de que estés en el punto de mira y compartas tu talento con el mundo. Las oportunidades están zumbando a tu alrededor y ya es hora de que las tomes. Leo espera sentirte espiritualmente renovado durante el solsticio de verano si eres Leo, tu lado espiritual se intensifica y te sientes conectado con tu yo interior y el universo. Puedes enfocarte en ejercicios de meditación y respiración que pueden ayudar tremendamente con el estrés y la ansiedad. Tienes la capacidad de conectarte con los demás gentilmente en este momento y el deseo de explorar a las personas en un nuevo nivel. Comparte historias y escucha las historias de otras personas. Haz nuevos amigos, cuéntales tus secretos, comparte tus sueños y ábrete como nunca antes. Virgo Virgo se encontrará pensando demasiado y analizando casi todo y cualquier cosa posible. Tu mente está en una montaña rusa. El solsticio de verano hará que un Virgo sienta que puede lograr cualquier cosa que se propongan, siempre y cuando sus mentes elijan cooperar. Aprende a dirigir tu energía de una manera positiva y constructiva. Tu mente puede estar dispersa por todo el lugar, pero si puedes ordenar esos pensamientos correctamente, no tendrás limitaciones. Foto, Pesels Libra El solsticio de verano hará que Libra se sienta estresado al máximo. Tu carrera pesa mucho en tu mente y te centras en todas las formas en que las cosas pueden salir mal para ti. Eres un solucionador de problemas. Puedes arreglar casi cualquier cosa que se rompa y esa es una de tus cualidades más admiradas, Libra. No seas tan duro contigo mismo, puedes descomponerte de vez en cuando, es parte de ser fuerte y se requiere una gran fortaleza para pedir ayuda. Si alguien te ofrece ayuda, tómala, no te sientas menospreciado o incapaz. A veces, simplemente admitir que necesites ayuda es lo mejor que puedes hacer, Scorpio. Pero los escorpiones encenderán su propio fuego durante el solsticio de verano. Te sentirás motivado y animado a probar cosas nuevas y establecer nuevas metas. El solsticio te trae una nueva mentalidad y deseas ver nuevos lados de la vida y explorar diferentes culturas. Desea hacer todo y cualquier cosa que puedas hacer antes de que se acabe el tiempo. Eres joven, inteligente y libre, ¿por qué no? Ahora es el momento de ir a donde quieras ir y cada vez que quieras ir allí. No hay fin para las aventuras que estás buscando, Scorpio. Sal ahí fuera, Sagitario, Sagitario encontrará que el solsticio de verano es un momento de superación personal y reflexión. Los cambios que haga ahora serán los cambios que le afecten a largo plazo, así que téngalo en cuenta cuando tomes decisiones que alteren tu vida. Sé inteligente y mantente paciente contigo mismo. El solsticio de verano te traerá buena fortuna y motivación, también te permite tomarte un tiempo para relajarte y trabajar en ti mismo. Capricornio El solsticio de verano provocará una cantidad inusual de emociones en Capricornio. Sientes cosas más profundas de lo normal en este momento y no estás seguro de qué hacer con todas estas emociones opuestas todas a la vez. Respira, Capricornio, por lo general, eres un tipo de persona sensata. A veces, te olvidas de darte cuenta de que está bien tener emociones, te hace humano, entonces, para empezar, sé humano, siente las cosas profundamente y déjate hacerlo sin vergüenza. Capricornio El solsticio de verano también puede traer romance a tu manera, así que prepárate para cualquier cosa. Acuario El solsticio de verano traerá a Acuario un poco de sobrecarga de trabajo, deseas lograr tantas cosas en tan poco tiempo que a veces tiendes a trabajar demasiado. Esto lleva al agotamiento y a muchos problemas de salud, tómate un momento para enfocarte en tus necesidades personales y deja el trabajo en segundo plano. Estará allí cuando hayas terminado, Acuario. Eres capaz de lograr grandes cosas y aún así mantener tu cordura intacta. Foto, Peseles Piscis El verano es la mejor época del año para Piscis y el solsticio es la mejor parte de todo. Estás en un buen lugar ahora, Piscis, y las cosas sólo van a aumentar desde aquí, eres afortunado, abraza esta energía positiva y extiéndala a quienes te rodean. Usa la mente creativa que te dieron para crear y hacer cosas. Comparte esas ideas con otros y usa tu espiritualidad para creer en ti mismo, estás de buen ánimo, y no pasarás desapercibido, con información de Tout Catalog, Horóscopos, Signos del Zodíaco, Solsticio de Verano, Personalidad de los Signos.